sean bienvenidos a un nuevo vídeo de ángel teyo estaremos haciendo otra vez pack opening abriendo sobres de fs mobile vamos a empezar entre intro nos vamos directamente al juego empezando por la tienda para abrir los sobres del jugador del top que es jugador de la semana creo un jugador del mes vamos ahora sí abrirnos 10 sobres de aquí empezando a ver si nos sale messi halen sala cristiano ronaldo foden la otra vez nos salió o a uno que sí sea top yo le voy mis esperanzas de voy a messi oa cristiano ronaldo ojalá que nos salga uno de esos pues ojalá vamos a picarle nos dimos los dedos para que no son ojalá que nos salga algo top español y el bayern becuse de maldo pues de 91 es aceptable pero yo preferiría a messi oa cristiano ronaldo pero bueno nos vamos ahora con dos sobres de 81 a 97 dos sobres o uno más bajo pero ojalá que sea top a ver esperemos y no portero no este no es algo pues bueno 88 no es algo bueno que digamos pero aquí había buenos jugadores como rodrigo pero bueno nos vamos a la tienda ahora de 90 a 97 este lo abrimos con joyas ahora que si la otra vez nos salió san brota lateral izquierdo san brota a ver ahorita perdemos los dedos y sanetti no defensor pensaba que era sanetti pero la verdad a mccallister pero el falso no es de lo no el otro pero bueno de 90 pues vámonos ahora con el otro sobre vámonos ahora con la cuenta de un amigo que me presto fíjense cuántos fc points tiene fíjense fíjense cuántos fc points vamos a empezar con este sobre a ver ojalá aquí nos puede salir bullet hala o cristiano ronaldo rubén díaz en este no va a caminar nada a ver no en este no camina en este no camina no lo camino ahora sí en el otro sobre nos puede salir ojalá que camine ojalá que camine en este sobre pero este sobre es intransferible pero nos puede seguir ronaldo nazario o guli o maldini ojalá esperemos este creo que va a caminar con esta animación no sale nada vamos ahora con el segundo a ver en este si nos puede hacer asegurar un intransferible esperemos a ver animación del totti un portero manchester city uuuh ederson de 94 pensaba que era el otro el top pero pues bueno verán mi toma está aceptable vamos ahora con el segundo con el siguiente sobre nada con esta animación no sale nada en el siguiente es donde nos si nos puede salir algo top veremos algo a ver a ver animación todo tipo bandera un delantero y con un icono ronaldo nazario ronaldo nazario no puede ser ronaldo nazario no tenía fe pero a lo menos más o menos detenido porque era intransferible pero con este ya nos pasamos el juego totalmente sin ser ronaldo nazario de 97 las estadísticas van o sea que nos pasamos totalmente el juego con este delantero top la verdad si nos pasamos el juego con este delantero top vamos a ver que no se vengan y bueno pero por lo menos vigente ronaldo nazario ahora nos vamos con el de la tienda vamos a abrir un sobre de la champions de la champions y ojalá que nos salga ya no black o de light el primer sobre que vamos a aplicarle no sale nada de monedas vamos ahora con el siguiente sobre en el otro ya no salió ronaldo nazario ahora aquí a ver en el segundo ya nos puede salir no 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 si de la y de 95 pues también es aceptable la verdad es aceptable la verdad es aceptable y estoy ya feliz con mi ronaldo nazario que me salió y la verdad braille village white está muy bien aceptable vamos ahora con el siguiente sobre de 89 a 97 este es un intercambio ojalá que nos salga algo top por lo menos vamos a aplicar la animación del toti francés s de benzema el vende pan y el vende pan y vende pan ahora vamos con el siguiente sobre con el segundo sobre de 89 a 97 ojalá que nos salga el voto y picamos a ver qué animación no sale para que sea ojalá que sea una decente animación este trabajo animación de icono estén en espel francés ms de petit y petit petit y aceptable la verdad proceso ahora nos vamos con el siguiente sobre que es intercambio de 93 a 97 de los héroes ojalá pues que nos salga aquí algo decente por lo menos eso yo pido pero fc mobile a veces piensa cosas que pues no nos da jugadores que ni sirven que no valen la pena más bien pero bueno vamos a aplicarle para que sea una animación decente por lo menos eso es lo que pido pero a veces fc mobile a jugadores que me valen la pena y un delantero forlán a ver un forlán la verdad también no acepta la verdad me conformo con esto también con mi ronaldo nazario bueno chicos gracias por haber visto este vídeo nos vemos hasta la próxima denle like suscríbanse compartan y comenta tu grel y cómo te llamas en fc mobile para yo calificar tu plantilla nos vemos hasta la próxima bye bye